Buen día, esta presentación se titula Identidad étnica y potencial etnomatemático de los estudiantes de la Universidad de El Salvador. Ese es el contenido de la presentación, vamos rápidamente a ella. La situación de los pueblos originarios en El Salvador se caracteriza históricamente por la marginación y la invisibilización. El etnocidio contra los pueblos originarios del actual territorio salvadoreño tuvo su punto álgido luego del levantamiento campesino de 1932. Debido a esta realidad, en El Salvador ser indígena es un tabú. Así que el objetivo de esta investigación cuantitativa es reconocer el grado de identidad étnica de los estudiantes de la modalidad presencial de la Universidad de El Salvador e identificar en ellos prácticas culturales atribuibles a las poblaciones indígenas con la esperanza de que éstas puedan ser utilizadas y valoradas en el futuro en ediciones de libros de texto de matemática para la preservación de la identidad étnica y cultural de los pueblos originarios. Vamos al marco teórico. La etnomatemática es un programa de investigación que incluye las siguientes temáticas. Las matemáticas indígenas, las implicaciones de estas matemáticas indígenas en actividades de la vida cotidiana, que es parte de lo que hemos investigado aquí, trabajos artesanales con contenido matemático también. Los estudios etnomatemáticos son aquellos que incluyen analizar las matemáticas de culturas tradicionales de pueblos indígenas que pueden haber sido colonizados, como es nuestro caso, pero continúan con sus prácticas matemáticas originales. De esto hay muchos, muchos ejemplos en El Salvador, ¿de acuerdo? Hay muchos ejemplos. Una definición conceptual de identidad étnica es cómo la persona se coloca a sí misma psicológicamente en relación con uno o más sistemas sociales. En América Latina, los criterios operacionales para la identificación de la población indígena por medio de censos han sido la lengua hablada, la autoidentificación y la ubicación geográfica. En El Salvador, aunque actualmente sí se encuentran informaciones estadísticas sobre los indígenas, se aprecia en general una escasez de publicaciones sobre la identidad indígena o identidad étnica en El Salvador. Más aún sucede esta escasez con estudios etnomatemáticos de las culturas precolombinas e indígenas de El Salvador. Esto, entre otras cosas, según los antropólogos, se debe a que los indígenas son un grupo étnico de difícil definición aquí en El Salvador, ya que el mestizaje y el sincretismo cultural los ha vuelto un grupo que pasa, entre comillas, desapercibido. Sin embargo, se puede establecer una lista de características que representan a los indígenas salvadoreños actuales, entre ellos la lengua, la alta religiosidad, la autodefinición, las artesanías y la tradición oral, que están incorporadas en esta investigación. Otra forma de medir cuantitativamente la identidad étnica de una persona es a través de la escala conocida como MEIM, que ha sido desarrollada desde principios de los años 90 y se ha aplicado y se ha validado con diferentes poblaciones en diferentes partes del mundo a lo largo de los años y que en 2007 se desarrolló y se validó una versión revisada, conocida como MEIM-R, que contiene tan solo seis ítems que se contestan cada uno con una escala de Likert desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo, codificada del 1 al 5. Entonces, al promediar las respuestas de cada una de las afirmaciones, se puede obtener un número que representa la identidad étnica de la persona que lo contestó. Ahora, potencial etnomatemático de un rasgo práctica cultural, vamos a entenderla como el valor potencial de este para utilizar, analizar y transmitir conocimiento matemático implícito o explícito desde la perspectiva de alguna cultura ancestral y que eventualmente pueda ser incluido en las prácticas pedagógicas en el contexto escolar. Así que esa es otra de las cosas que buscamos aquí, la presencia entre los estudiantes universitarios de prácticas culturales atribuibles a las poblaciones indígenas. Esto en la línea de razonamiento de fuentes de llevar la etnomatemática a la escuela y, ¿por qué no?, también a la universidad, que también nos hace falta. Hay muchos ejemplos de aprovechamiento de prácticas culturales indígenas en contextos educativos oficiales en diferentes partes del mundo, en Guatemala, en México, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Brasil, etc. ¿Qué fue lo que se hizo? Se construyó un instrumento cuantitativo con 13 ítems que incluyen la autoidentificación, el MEIM-R en español, la lengua hablada por el encuestado y por su familia cercana. La pregunta 10 incluía opciones sobre tradiciones asociadas, según los antropólogos, a los indígenas salvadoreños. Y también tres preguntas sobre el origen geográfico de las personas, dónde nacieron los encuestados y dónde nacieron sus padres biológicos. El instrumento fue aplicado a una muestra aleatoria estratificada de 670 estudiantes proporcionalmente a la población de cada facultad, así que con un nivel de confianza del 95% se logró, con este tamaño de muestra, un error muestral del 7,77%. El cálculo de la confiabilidad de las diferentes partes del instrumento está dentro de los rangos aceptables y el resultado es el siguiente. En este caso tenemos aquí un histograma con los valores de puntaje de MEIM-R de toda la población encuestada, de los 670 estudiantes, y tenemos una media de 2,7 y una mediana de 2,8, lo que significa que en promedio la identidad étnica de los estudiantes es ligeramente menor que lo que se consideraría como neutral. No es particularmente bajo, pero tampoco es alta. Se analizó la normalidad de la distribución de esta variable y se concluyó que no es normal, por lo tanto no se puede aplicar estadística paramétrica. Sin embargo, se utilizó estadística no paramétrica para comparar los diferentes grupos, en este caso según la sede de la universidad donde fueron encuestados. Se encuestaron en la zona occidental, en la zona central, en la paracentral y la oriental, y según el test de Kruskal-Wallis no hay diferencias estadísticas significativas entre los grupos, es decir, que la identidad étnica es más o menos la misma en las cuatro sedes. Ahora, sobre la autoidentificación, cerca de tres cuantas partes de los estudiantes se identificaron como mestizos. Un 7,2 se identificó como blanco y menos de una cuarta parte de los demás estudiantes se identificaron como miembros de algún otro grupo étnico. Se utilizó de nuevo el test de Kruskal-Wallis aplicado a estos grupos distintos y se concluyó que no hay diferencias estadísticas significativas entre ellos, excepto unas ligeras diferencias en el grupo de los estudiantes que se autoidentificaron como negros y aquellos que se autoidentificaron como zambos. Sin embargo, esta población es bastante pequeña, son solo el 3,9% entre los dos. El resto no presenta diferencias estadísticas significativas entre sí. En estos diagramas aquí tenemos la distribución de los que se autoidentificaron como lencas en rojo, en aguapipiles en verde, como miembros de otro grupo indígena, en azul, y este grupo celeste son los que se identificaron como grupo indígena salvadoreño, de origen salvadoreño, pero que no saben a qué grupo étnico concreto pertenecen. No es extraño que estos que no supieron decir a qué grupo pertenecían son los que tienen puntajes de MAME R más bajos. Sobre la lengua materna, no fue extraño encontrar que el 98,65% de los estudiantes reportó que el español es su lengua materna. Solamente cuatro de ellos reportaron que en su niñez se utilizó en dos de ellos la lengua náhuatl y en dos de ellos la lengua lengua. Sobre alguna lengua indígena hablada por algún pariente cercano, aquí hubo respuestas positivas mayores. 26 de ellos, de los 670, reportaron que algún familiar cercano, padre, madre, abuelo, tío, habla o hablaba náhuatl. Cuatro de ellos indicaron náhuatl, probablemente son inmigrantes mexicanos, y dos de ellos indicaron el uso de lenca en su entorno familiar cercano. Este es un mapa de 2003, en el que supuestamente se aplicaron criterios antropológicos y lingüísticos para delimitar las regiones que se consideran como poblaciones indígenas en El Salvador. Sin embargo, es más bien un mapa cualitativo, ya que no hay datos geoestadísticos asociados que se puedan utilizar para hacer cálculos. Sin embargo, a diferencia de eso, el Censo de Población y Vivienda de 2007 de la Digestic sí incluyó, según su manual de aplicación, la pregunta de autoidentificación por grupo étnico. No incluyeron cosas como la lengua ni otros aspectos, pero sí incluyeron la pregunta de a qué grupo étnico se identifica, con qué grupo étnico se identifica, y entonces en 50 municipios, que son los que están aquí marcados en rojo, se puede decir que hay poblaciones significativas que se autoidentifican como indígenas. Cruzando esta información con el instrumento de esta investigación, entonces concluimos que en 40 municipios, que son los que están marcados aquí en tonos rojos, 279 de nuestros estudiantes, de los 670 encuestados, que representan el 41,64%, o bien ellos o bien sus padres biológicos provienen de estos municipios, lo que significa con mucha probabilidad que ellos también pertenecen a estos grupos indígenas. Podemos notar que este 41% es más que la cuarta parte de los que se identificaron explícitamente como indígenas. Ahora sobre las características culturales, este es un diagrama de proporciones de las respuestas de los 670 estudiantes, en este caso los que tienen tonos rojos son aquellos que pueden considerarse, según los antropólogos, como característicos de las poblaciones indígenas, lo que significa que también se pueden utilizar con ese propósito. Muchas gracias.